Un hombre se negó a usar cubrebocas en una plaza de Villahermosa, con la justificación de que ni el presidente o Carlos Slim lo usaban, y que el COVID-19 era una farsa. El video se volvió tendencia el primero de septiembre, cuando los casos en Tabasco eran de 28.200 contagios y 2.560 muertes. ¿Por qué es mi cuerpo? ¿Por qué es mi cuerpo? Me checaron la temperatura, yo mando y decido a mi cuerpo, si tú te quieres invitar o poner el bozal, si te quieres poner el bozal, si te quieres poner el bozal, lo puedes utilizar, pero yo soy libre y soberano. Andrés Manuel Obrador no lo utiliza, porque es una farsa, es un fraudulento. Carlos Slim, Carlos Slim, sí, y yo te digo también, y Carlos Slim, Carlos Slim, Carlos Slim, que estuvo en Washington, no lo utiliza, porque es una farsa. Si me voy a Starbucks a sentar, no me lo piden. Gracias.